No, güey, se filtraron. No voy a decir nombres porque no hay que quemar colegas, ¿no? Todos le echaron ganas en ese momento. Pero se filtraron videos, ¿te acuerdas? De ciertos colegas haciendo sus shows privados en la sala y decíamos, no, güey, no. Yo hice tres, güey. Sí, se te hacía así el estómago, güey. Yo hice tres y es lo peor que he hecho en mi vida después de haber ido a un after en Mazatlán. He estado 20 años en multimedia y eso es lo peor. ¡Qué chulo! He estado... Estuve con chabanas. El Joker se estuvo haciendo, estando por la vida de Virgo, güey. Empezó a... La pandemia hizo que muchos, güey, es que nunca pensaste, o sea, veías al choque, arame. Sí, 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 actores, güey, actrices. Es que es López Dóriga haciendo estando por el Virgo, güey. Ya sé lo que están pensando. Y no, no es una punta. No, mami. Nunca. La comedia jamás va a pasar de moda. O el estando. Jamás. El estando quizás. Eso puede ser, pero la comedia siempre. Nunca, nunca, nunca va a pasar de moda, güey. Pero, o sea, también siento que hay algunos a los que sí les afectó que ya seamos muchos. O sea, que nada más les iba verga cuando éramos como 20, güey. Sí, güey. ¿Sabes? Y que conforme empezó a entrar gente nueva, pues no, ya si te queremos poner, digamos, en el ranking, pues ya no estás tan arriba como antes. Hubo un episodio que mucha gente estuvo esperando y que Santa Fe Clan no salió. No, así no podemos decir. Y vuelve a salir Santa Fe Clan y les fue muy bien. Sí. Sí, ya dijeron por qué no salió. Ajá. Sí, o sea, en un principio, ya lo habíamos dicho, antes de que saliera el que ya salió, no hubo química, güey. Es horrible, güey. A nosotros nos daba mucha risa, pero te lo juro, hasta te mandé mensaje, güey. O sea, yo vivía tu sufrimiento, pero por afuera nos daba mucha risa que te estuvieran cancelando por eso. Fíjate, te la voy a contar, digo, y saludos a las BTS. Las quiero mucho. Pero a Chile, cualquier organización criminal... ¿Qué tal que todo este tiempo que llevamos haciendo el programa, güey? Ajá. Realmente no es un programa y nada más somos dos niños autistas que están jugando en un recreo y que se han imaginado toda esta carrera que hemos tenido. Y nuestro... De madre, de brazo. Yo leí el sello del gobierno y dije, oh, caracas, mi bro. Y me habló, es lo bien pedo, diciéndome que nos iban a meter a la cárcel. Y empezó a llorar. Güey. Señores, no hay día que no se cumple ni fecha que no llegue. Está la cotorriza aquí con nosotros. De nuevo en Experiencia Regia. ¿Cómo están, carnales? Increíble, güey. De verte. De verte, muy bien. Oye, más feliz yo de verlos porque la verdad los considero mis compas. Güey. El verlos... ¿Sabes cuándo dices que consideras a una persona, un compa? Cuando, por ejemplo, cuando a Ricardo me tocó verlo, a estar los dos haciendo fila afuera, el 139, a que, ¿cómo se llama? La chiquita, la chava que está llenita, digo, que sí es muy buena. Carlete Camacho. Carlete Camacho. Nos diera oportunidad de subirnos. Sí. Y estaban dos chavos de Acapulco adelante de nosotros. Sí. Que no se subieron. Y a ti verte afuera de la caja popular, este, viendo cómo contábamos de que cómo nos fue. Sí, güey. Al luego nunca le aplicaron la de la lista. No, la lista sí, güey, sí, varias veces, güey, sí. O sea, sí te llegaron a decir de que hoy no te vas a subir porque no llegaste a la lista. No, acá llegaron Alex Fernández, entonces no te puedes subir. No, es que eso pensaba de que de repente llegaba. Yo llegaba con mi credencial de Vine. Sí, exacto. ¿Qué, güey? Estoy verificado. 80 mil fue lo bueno, güey. ¿Cómo que fila, pendejo? Oye, es que estaba culero esa. No, pero sí, sí, sí andaba haciendo así la de, güey. Ya he contado varias veces la de que una vez salieron mil trescientos cincuenta pesos para un show en Puebla. Sí, güey. A mí me contaron una, pero el bubu que te fue bien en la caja popular en ese entonces, pues ver que menos el qué? El seis por ciento. Menos el cuarenta y ocho. Menos el cuarenta y ocho. Qué sé yo, veinticinco mil bolas, líder, vete. Hay doce. Sí. Y luego me regreso a México, son otros. Sí. Juegar con siete. Juegar con siete líderes. Los camotes de la carretera. Que dices, me regreso yo con barro y le pago a mis abridores. Que a veces el abridor abre más. Gana más. Te acuerdas que antes el abridor ganaba más. Sí, güey. Y luego pasaba que ganaba más. Sí. Sí, yo nunca tuve corazón para hoy no salió, chavos. Sí. A mí me la aplicaron. Le dabas sus dos mil pesos al abridor y veías que te quedaban setecientos. Y dices, ah, pues bueno. Y volteas a ver el otro. Números verdes son números verdes, güey. A mí me caga esa es la palabra número rojo. El número rojo es desde que cuando te dice el empresario, vamos a hacer números rojos. No, güey. ¿Cómo? En tu cabeza es, no, ¿cuáles rojos? Me la estoy pasando muy bien. Fueron ciento cuarenta regalados. Caben ciento veinte. Oye, carrales. La verdad, me da mucho gusto. Bueno, todo lo que ha hecho la cotorrisa, güey. Igualmente, güey. No, ahí vamos. Vamos subiendo, pero no es subir, sino vamos aprendiendo. Siempre digo que vamos aprendiendo, pero ustedes un parteaguas. Le digo yo a la raza, que siempre lo platico de lo que hicieron en la pandemia. Fueron un proyecto que mucha raza se empinó emocionalmente cuando fue la pandemia, de que pues ya no hay escenarios. Y vieron la manera de que, oye, güey, pues hay que hacer algo. Y están las redes sociales. Sí, güey. Y la cotorrisa fue, digo, había otras plataformas y otros comediantes, pero creo que la cotorrisa fue el parteaguas en decir, se puede. A mí me tocó ir con ustedes a Aguascalientes. Sí, me tocó. Al infame circo, güey. Al infame circo, güey. Nomás, tú sostuviste ese show, güey. Cabrón. Así como el Spider-Man, así del... Sí, sí, sí. No, estuvo bien verga, güey. Porque el show de mago mío estuvo verguísimo, güey. Ya pasó, güey. Ya pasó. Pero estuvo bien verga porque se supone que no podía ir gente, güey. Y había 800 personas ahí ahora. Si el consejo... Si el consejo de salubridad en ese entonces hubiera entrado, todos al bote. Todos al bote. Porque aparte se dio algo muy curioso. Rentamos el circo y nos decía el dueño del circo chino de Pekín. Nos dijo como, no puede haber gente en tu sitio. Necesito cuál es el deal de los boletos. O a menos que me dejen meter gente. Y dijimos, sí, pues si te dejen meter gente, tú te llevas las entradas. Los que puedas meter, entoramos, güey. Pichín polis, güey, güey. Chéjate. Y atascó el circo, güey. Estuvo bien verga. Y este... Que también estuvo, digo, con todo respeto al señor este... ¿Cómo se llama? El Chuponcito. Chuponcito. Sí, sí, sí. Que acabó el show y se fue. A la merga. ¿Quieres tomar una foto, güey? Sí, vámonos. Dice... Yo digo que ahí andaba, pero cómo era lo reconociéndose. Vámonos. Dije, ¿quién es? Y aquí lo tenía el vato. O sea, ¿quién lo tenía? Aquí echó una sirena y... Vámonos. Tiene un zapato, ¿te acuerdas, güey? Se hizo viral ese que... Sí, sí. Cállese el pinche, chico pinche vieja. Qué bueno es, güey. Lo que sé de cada quien... Es una verga. Independientemente de cualquier cosa en la que esté involucrada, el personaje Chuponcito... ¿Cómo qué proyectos? ¿De qué proyectos hablas? Pues es que no puedo hablar porque igual está en Netflix, igual está en Amazon, ¿no? Que sabiendo que después de ese show se lo atoraron, o sea, que yo lo veía tan tierno. Oye, me canastearon. Y bueno, ¿qué es eso? No, aquí me lo veía tan... Me canastearon. Me canastearon. Me metieron la mano. No, oye, pero... Es que ese pedo... Y antes el que hicieron con Facundo en la caja popular. Ese estuvo verguísimo. Ese estuvo muy bueno. Verguísimo. Hubo, la verdad, la mayoría de los lives. Creo que, güey, o sea, de los 11 que hicimos, pues uno tendría que salir ahí más o menos. Pero hubo unos muy cagados. A mí los de las luchas me mamaron. Sí, güey. No mames. El de Navidad, güey, que jugamos 100 mexicanos y teníamos a Lobo y a Mau rapeando, güey. Tengo una cosa que les voy a decir. Desgraciadamente ponían la vara muy alta porque sí empinaba emocionalmente a todos los demás porque tú veías, te sumabas a un vivo de la cotorrilla y dice 19 mil, 35 mil, 25 mil, güey, pagados. Y de repente tú dices, ah, mira, con que junte mil. Ya salí, ya salí. Y entonces todos empezaron a hacer lives. Sí, güey. Y de repente 117, pero 50 eran arreglados. Sin la acá. 107 y luego 120. Y luego, háblale brincos. Ya eres para que venga y me haga un show y ahorita se levanta este enviador. Y luego ya abrías la transmisión. Decías, ya, gratis. Decías, ya, mil, mil, doscientos. Dice, chinga, ya. Metemos patrocinadores ya la verga. La retaquia de tequila aquí. ¿Cuánto llevamos en Facebook? Cuatro mil bolas. Y del sonido, ¿cuánto es? Ocho. Pero sí pusieron la vara muy alta, güey. Pero sí, digo, los dos lo pensaban. Mira, más que alta, yo creo que más bien no había vara. Sí. O sea, como no, sobre todo al principio, no había ni quien te dijera que esa era una opción. O sea, creo que llegaron a ver, llegó a haber uno de Emanuel y Mijares, pero pues los lives con músicos, pues güey, la banda decía como, pues ya, puedo ver su Unplugged, puedo ver su Tiny Days. Y me vas a cobrar. Y una experiencia similar. Y nosotros, ahí fue donde nos bailamos, ¿no? De villancicos, asesino contra el lobo, se parió. Sí, güey. Y Emanuel y Mijares en su sala, así, ¿dónde están todos? Y estaban acá, ¡hey, hoy es Navidad! Vamos a dar caridad. Y Mijares, ¿qué puedo decir? En el corto tiempo. No, y había de todo, güey, porque veías a artistas haciendo canciones en su sala. Sí, güey. Y luego, un chingo, o sea, hicieron un chingo de podcast, güey. No, la verdad, o sea, dentro de todo lo espantoso que fue esa etapa de COVID, fuimos benditos, güey. Claro, güey. O sea, la verdad es que se nos prendió a todos, güey. Y entre Brian, Ricardo y yo, ahí estuvimos peloteando qué pedo y salieron cosas muy chidas. La meta era no tener que hacer de los shows privados de Zoom. Sí. O sea, ni siquiera era, hay que hacer algo, güey. ¿Cómo hacemos para no tener que hacer eso? Güey, se filtraron. No voy a decir nombres porque no hay que quemar colegas, ¿no? Todos le echaron ganas en ese momento. Ajá. Pero se filtraron videos, ¿te acuerdas? De ciertos colegas haciendo sus shows privados en la sala y decíamos, no, güey, no. Yo hice tres, güey. Si se te hacía así el estómago, güey. Yo hice tres y es lo peor que he hecho en mi vida después de haber ido a un after en Mazatlán. He estado 20 años en Multimedios y eso es lo peor que he hecho. He estado, estuve con chabana. Güey, tenía, me dicen, vas a ver una pantalla con 35 personas, pero hay 2,000 conectadas. Y luego de repente yo de que, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bien, 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 bien. Y luego de que yo. Fíjate, cuando uno en Navidad. Veías cuatro cubículos que no había gente separada. Que yo le digo, bueno, bueno, avisen que van al baño. Es que se para uno en calzones, ¿no? Y se rellena. Está bien, mero, porque repetí a su mate y se la estaban mamando. ¿Dónde está apagado el perro? Una mamantada. Pero ahí como comediante, güey, si la sufres, güey. Yo creo que más que el músico, el comediante la vivió más ojeta en la pandemia. Es la más, güey. Porque sí, o sea, si no tienes el público, es como si al músico le quitas los instrumentos, güey. El público, qué verga. Es también cuando empezaron a hacer estos shows al aire libre y que cambiabas aplausos por claxons y flashes en la jeta, güey. Porque eran 30 coches. Si te iba bien, era porque ya no veías. Porque te estaban haciendo así. Uno se equivocaba y te echaba el agua de los limpiadores. No, 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 no se van a faltar porque sí, yo sé que hay jugadores compadres y yo sé quiénes. Le mando un saludo al cojo, pero digo, pero lo hicieron, güey. Es que, güey, es que hemos cojado, lampadeado, güey, como perro, como perro en el 6 de septiembre. A mí miras, miras a un cuyo y le digo, por favor, el Mustang 96. Ya, ya vi que te dio risa. Es la historia de, miren cómo la pasaron, o sea, güey. Y eran 20 coches, así, los vecinos, así, intubando a un familiar, güey. Y al lado, ping, 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 ping. Eh, güey, todo lo que hacíamos. No, güey, estaba acabado. Es que, güey, el hambre está culero, güey. Ahí era donde decían, ya, por favor, que termine la puta pandemia. Ya, chinos, ya. Ya, ya, pues ya no se cojan. Le pongan McDonald's. No, sí, está, me da risa cuando, güey, somos unas mierdas. Y yo siempre me burlo, tal vez, de mis tragedias, pero me da risa que cuando se supone que ya regresábamos un poquito, que decía, nomás te permiten 100 personas. Y yo le decía a camaradas, güey, no los metes, güey. O sea, con pandemia o sin pandemia. Los que vayan, había datos de que no. Sí, el mero regreso fue delicioso para muchos que no habían podido cantar un soldado. Sí, güey. Soldado, 70 personas, ¿por qué no lo dejan 70? 70 personas en el Auditorio Nacional. Al hueco que le caben 60 y te permitían. 20, güey. 18, güey. Exacto. Y decías, amigos, no puedo querer lo rápido que se soldado. O sea, pues sí, güey. Llegaron dos meses grandes. Es que la pandemia creció mi comedia. Qué ojete, qué ojete. La vivimos los comediantes. No, sí, la verdad es que sí, güey. Sí fue un sacudidón en el universo bien cabrón, güey. Todos valió en Modalimos Vergara. Ahora, también se incrementó, hay que decir, aquí raspando muebles. Se incrementó los cursos de comedia online cuando dices tú, güey, llevas dos años de comediante. Oye, saca uno, cabrón. Saca uno. No mames. Para tu flyer, güey. ¿De aquí salió? Sí, sí. Alguien. Sí, güey. Ya le diste clase a 250, güey. Tu promedio de bateo. Ten dignidad. Ten dignidad. Sí, estuvo cabrón, güey. Y dices, ah, chinga, este día está dando cursos. Sí, güey. Y que más que se va simplificando cada vez más el curso, ¿no? O sea, porque los prepandemia eran de que seis días en persona, dos tallereos individuales. Y cuatro desbloqueos de YouTube. Y en cambio, en estos cursos de pandemia justo eran de que conviértete en comediante en hora y media. Y metían a 18 en hora y media. Chicos, ya están listos. Ya pueden empezar a cobrar. Cobren mínimo 20 bolas de privado. Sí, güey. Sí. Adelante, chicos. Y se dio un fenómeno bien interesante que nos platicaban ayer en el Escocés que hicimos unos callbacks. Había más comediantes en fila esperando subirse que público, güey. Pergazo, ya graduados. Ya graduados. El choker. El choker, a mí me adelanta. El choker se estuvo haciendo estando con el Virgo, güey. Empezó, la pandemia hizo que muchos, güey, es que nunca pensaste, o sea, veías al choker, arame. Sí, sí, sí. Actores, güey, actrices. Es que es López Dóriga haciendo estando con el Virgo, güey. Ya sé lo que están pensando. Y no, no es una puja. Fíjate que no es de mamón, digo, porque te digo, sí, es burlarnos de nuestras mismas tragedias de la comedia, pero yo veía el flyer luego, cursos 7 y 8 de enero de stand-up en línea. Y luego se vio que no, se vendieron. Y es, mira. Ya decía el flyer, mira. Tú, si te suscribes al del 7. Mira, el flyer dice, mira, mira, toma. Mira, toma. A ver, 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 a ver. El 8 no se está moviendo, lo vamos a quitar, pero si los 2 del 8 se van con los 2 del 7, les voy a regalar unas bufandas, así de que, y decía, les voy a regalar 3 meses de mi OnlyFans. Todos los jales de pandemia, combinados en un. Y luego el tercer flyer, ya no voy a hacer ni verga, chingale a su madre y el va a hacer una bolsa. Mi última función es hoy a la una. Y si compras el curso, te voy a dar acceso a el único pack en el que se me ve el balazo. Antes de darme el otro. Podemos burlarnos de esto porque dicen que nunca nos burlamos de nosotros mismos, pero porque lo vivimos, güey. Y a lo mejor no en pandemia. Tragamos cagada antes de pandemia. No, y siempre, güey. O sea, y nunca se sabe, ¿no? Hay tiempos así. Así es la vida y así es la comedia. Acabas de decir algo muy cierto, nunca se sabe. ¿Qué creen que está pasando a su punto de vista y lo quieren decir? Si no, lo editamos y yo sé que lo van a decir. Padrino. Vaya a hacer la cotoriza. Yo le digo que ahorita, ya me siento hasta viejo, el comediante, no todos, pero muchos se quejan en redes diciendo que a lo mejor el público ya no va o no venden. Y yo digo, ay, güey, tal vez no había redes sociales, pero antes un polo polo nunca veías un tegón solo diciendo, ay, no estoy metiendo gente. No quiero rasparme a los males, pero he visto muchos colegas que de repente dicen, eh, güey, me estoy dando de la verga, güey. Y yo digo, ay, cabrón, güey, qué difícil ahorita está la situación. Ahorita ya no estamos en pandemia. De que, o sea, no sé si, yo, ¿cómo lo ven ustedes? Si hay una baja en lo de la comedia, si ya no estamos de moda, si, o sea, si batallan los que están llenando, batallan. Imagínate qué les queda a los que no llenan, güey. Yo creo que también depende de las edades de los públicos. O sea, siento que a los que tienen públicos jóvenes les tocó hasta gozar de una convocatoria muy cabrona cuando ya por fin podías decir, ahora sí ya se puede, porque les urgía salir. Pero hay banda más grande que después de pandemia dijo, no, yo de partir de pandemia dejé de salir. Yo ya aquí en la casa, no, ni al cine voy. Porque hasta los cines les ha ido difícil. Sí, güey. Cuando antes el cine era hasta peliculera. Pues el cine sigue tambaleando hoy por hoy, güey. Sí. Sí. Y como toda industria se va depurando, ¿no? Y en la comedia siempre ha pasado. ¿Pero no crees que la comedia haya pasado de moda? No, mamba. Nunca. La comedia jamás va a pasar de moda. O el stand-up. Jamás. El stand-up quizás. Eso puede ser, pero la comedia siempre. Pero la comedia nunca, nunca, nunca va a pasar de moda, güey. Nunca, nunca. Porque a mí sí me llegaron a decir, güey, es que estamos pasando de moda, güey. Porque ahorita la gente ya no quiere invertir en un boleto para ir a ver esta moda. Pero le dije, bueno, sigue ganando la cotorriza, sigue ganando Franco, sigue la inerioridia, güey. Le dije, ¿de qué? No, y los que afortunadamente hoy por hoy estamos establecidos, pues sí te podemos decir que claro que hay público para todo, güey. O sea, ayer precisamente que hicimos un callback de unos especiales que queremos producir, pues el escocés estaba lleno, los comedians estaban felices, güey. La gente estaba súper contenta. O sea, como tal, el stand-up en México ya pisó y se va a quedar. O sea, ya pagó piso. Exacto. Ahora, también la música vino, estaba así como que con una membranita donde se acabó la pandemia y Luis Miguel dijo, quiero 80 fechas. Sí, también, güey, también. Todos los que no hacían fechas. Sí, ahí la comedia es cuando nos dicen, Pito, está Luis Miguel. Sí, sí, sí. Ahora, yo no sé tú qué nombres tenías en mente, pero... O sea, también siento que hay algunos a los que sí les afectó que ya seamos muchos. O sea, que nada más les iba verga cuando éramos como 20, güey. Sí, güey. ¿Sabes? Y que conforme empezó a entrar gente nueva, pues no, ya si te queremos poner, digamos, en el ranking, pues ya no estás tan arriba como antes, ¿no? Porque no había competencia. Por eso también los monopolios se quedan, se tambalean cuando empieza a haber más gente, güey. Cuando hay un chingo de competencia, un chingo de exposición, redes sociales a lo pendejo. ¿Cuántos comediantes verguísimas no han salido de One Liners ahora, güey? Vergo. Que están cabrones y que ahora ya tienen especiales de comedia enormes. Porque, pues sí, güey. Ya compites contra güeyes, mucho más cabrones. Sin raspar muebles. Qué cagado que ayer yo me estaba durmiendo viendo South Park en Comedy Central. No mames. Y después me aparecieron los maravillosos 15 minutos de alguien. Y dije, ¿cómo es posible que haya grabado 15 minutos en Comedy Central? No lo estoy juzgando desde comparado con mi comedia. Como público, güey. No mames. Luego les digo el nombre. Pero ves esos 15 minutos y dices, es que no había más. A ver, espérate. ¿Tú te acuerdas que antes para Comedy Central, y sin raspar muebles, tenías que hacer un casting? Yo con puros arrobas ahí. Tenías que hacer casting. Sí, sí, sí. A mí me tocó que no, 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 o sea, la convocatoria, digo, te escogían, pero ya no, o sea, era algo difícil para poderte presentar con el que están los foquitos abajo. Sí, ese fue. O sea, es que se fue volviendo más difícil, porque las primeras como dos, tres temporadas, de hecho, la primera, dijeron, ¿quién hace stand-up en México? Levantaron la mano, doce, y los doce graban. Gus Proud y buscando vestido de zombi, güey. Sí, hace doce años. Y los mismos comediantes que estuvieron en las primeras generaciones te lo dicen, de que, güey, grabábamos todos. Sí, todos. Toda la escena iba y grababa, pero pues de repente ya la escena ya son doscientos. Merdo. Ya es diferente quererte ganar uno de esos quince spots. A mí me tocó una de Comedy Central que yo traía, me dicen, ¿cuántos traes, Molly? Le digo, no, pues media hora, una hora. No, te vas a sentar doce calados. O sea, no, pues cagados, dicen. Y un vato, y había güeyes que, no voy a decir el nombre del vato, digo, no, no. Sin raspar muebles. Sin raspar muebles, pero el vato, sí. Deberías de poner de vaca una mueblería. Sí, güey, dice el vato. Y se va a llamar el programa Sin raspar muebles. Sin raspar muebles. Me gusta, es un buen nombre para el programa. Sin raspar muebles. Pero yo ahí dije, a la verga, güey. Dije, llega un morro y lo volteo y le dicen, lo mínimo son seis. Y el vato dice, traigo cuatro calados. Y dice, güey, cuatro cabrones. Dije, cuatro no es ni... Es, ¿cómo está? ¿Cómo has ido? Ya te llevas dos, güey. Dije, ¿cuándo vas a aventar cuatro minutos chingados? Calados. Vas a empezar desde el principio. ¡Se la cogieron! Dije, ¿cómo vas a empezar? Y yo decía, a la verga, güey. Le dije, compadre, si sabes que estás en un canal de comedia a nivel latinoamérica. Y si la cagas, te aguanto. Tengo otro calado. Pero ve, güey. Se daba un fenómeno. No te pasé bien, entiendo la razón, güey. Sí, güey, claro. Que preguntes dos veces. ¿Cómo están? Yo los escucho bien. ¿Cómo están? ¿Vienen juntos? ¿Me arreglas ahí el audio, porfa? Ahí estamos. Sí, sí. Un y medio. Ahí estamos. Ya llevas uno y medio. Sí, güey. Cuatro calados. Yo decía, a la verga. Yo venía temeroso por traer doce. Pura cagada, güey. Pero ve, güey. Se da un fenómeno bien interesante. Tú venías con años de experiencia en radio y en televisión. Que te servían indirectamente, quizás, para subirte al escenario. Estos güeyes, güey, venían del bar 78. Sí. Con seis personas quisieron reír. Clamatería. Sí, sí, sí. Cuatro eran familiares y ya se sentían la verga, pero tú no entendías su comedia. Sí. Entonces, ahora, güey, que ya se da la exposición, creo yo, güey. Este es nada más mi pensar. Dale. Ahora que ya se da la exposición, como se tiene que dar de la comedia y que hay muchísimo más canales de difusión, esos güeyes que antes decían, no, ese güey vale para pura verga, ya está demostrando sus años de experiencia y tú estás valiendo, Pito, con tus cuatro minutotes bien amarrados. Bien amarrados. Bien amarrados. Hay otra cosa que también pasó, digo, me gusta platicar con eso de ustedes porque vieron esa etapa de, también en cuestión de comediantes, digo, estamos hablando de comediantes porque dicen, nunca le tiran a los comediantes, estamos hablando de comediantes, nos tiramos, digo, no vale verga. Que, malo que dijéramos así con nombre. Pinche cara de pendejo. Era, era el Horacio Almada, no, ahí ya está gacho. Ahí está gacho. Yo dije que darle. No estamos diciendo, no. Un lugar al abridor, güey. El abridor para mí es muy importante y yo creo que se, se hizo muy, se bajó el pedo del rango del abridor, o sea, como que, ah, eres un abridor. El abridor es un güey muy importante. Te lo dice, ¿en qué? Panchito, Juanito, le dije, a la verga. ¿A quién le has abierto? A ellos mismos, a los mismos, Panchito. Es que el curso incluía bolsa de trabajo. Sí, bolsa de trabajo. Te lo digo bien. Yo lo decía, y te digo que a lo mejor yo la estoy cagando, pero me hable verga, yo lo digo. Decía, no me siento en la verga ni nada, pero no puedes exponer a un chavo, decirle, ya estás listo para hacer un abridor del Lobosky, de Ricardo, de Franco Escamilla, no, cabrón, necesitas tragar mierda tantito, güey, en un barecito, y de repente estás tú cagando, esperando que le abrigo a la 10, y te digo, cago en 5, ¿cómo están? ¿Qué dice la gente? Oigan, ay, güey, señor, y usted con, ¿qué? Que me cae, con ustedes, Iván, se va, vamos. Sí, ya me voy a bajar, señor, ya me voy a bajar ahorita, ya me bajo. El vato sudando, güey, la playera sudada, yo qué pedo. Oh, me dio miedo. No, cabrón. ¿Cuánto me hice? ¿Cuánto me hice? Están chidos. ¿Qué te dice? Cagado. Te gustó yo. Cabrón, eso hace mucho mal a veces a oyes que les hagan creer que ya puedes. Sí. ¿Quién te dice? ¿Quién? Pero es parte de. Sí. Los que aguantan, ya se quedan y dicen, güey, me acuerdo cuando comí verga en tal y tal. La misma Carlita Camacho me estaba platicando hace poco. Claro, platicamos Carlita Camacho. De un show con Richie O'Farrill, güey, que abrió dos, uno a las cuatro y uno a las nueve. Dicen, de las cuatro, güey. No lloré nada más porque dije, que no te vean llorar. Yo aquí con Carla decía, yo me acuerdo, Carla, me da mucho gusto cuando tú me dabas las papas en el 139 y me decías, eh, van a ser dos pizzas. Las que me dejabas, dices. Las papas, estas sí son gratis. Las dos pizzas se te van a cobrar. Se te quita del porcentaje. Estas botellas y estas pizzas se te van a cobrar. Se te van a cobrar. Y esto es de Maunieto. Eso también va incluido de Maunieto. Esto es de Maunieto. Pero no está aquí. Pero viene en un mes. Sí, pero es de él. No lo vas a tocar. No lo vas a tocar. Y le digo, y ahorita estás haciendo shows aquí en el Foro Teams aquí en Monterrey. Le digo, aguantaste la verga. O sea, en el buen sitio. Aguantó la verga. Sí, 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 sí. Yo, por ejemplo, fui de la misma generación que Alexa Suárez. Y de mi bolita, como que en un principio los que nos logramos destacar un poco más, habíamos conocido, me acuerdo, Quique Vásquez y yo casi, casi como que Ray Contreras, que llegó un poquito después, pero yo me acuerdo que Alexa todavía, o sea, hoy por hoy Alexa es una máquina, güey, donde se para, deja a la gente como si fuera un meeting político. Sí, siempre le digo, te parece el líder sindical, güey. Deja a la gente. Alexa Suárez. Y ella se me hace el mejor ejemplo de alguien que aguantó, aguantó, aunque vio a compañeritos de su misma generación que tal vez despegaron antes, aguantó, aguantó, aguantó y de repente, no sé ni cuánto tiempo pasó que la volví a ver y dije, a la verga, te volviste una puta máquina, güey. Sí, güey. Es una pistola. Sí. Esa morra, yo digo, franco la estuvo jalando acá para la Universidad de la Lumo y todo, la quedó en Monterrey, ya sola y ya. Es una verga, güey. Y ya se tuvo que salir de margen. Y le dije, ¿qué vergas haces? Hay morros jalándose la viendo detrás de la cola, güey. Porque la verdad tiene buen cuerpo. Ahora, Alexa, yo te lo dije, te lo dije. Estaba muy bien para ser maestro. Sí, es que, güey. No, y varias veces yo le dije, o sea, en consejos que nos pedíamos mutamente, ¿no? Porque es bien padre hablar con Alexa. Pero decía, yo le decía, güey, si ya te da para la comedia o aunque creas que no, enfócate ahí, güey, eres bien chingona. O sea, sí, sí. No, oye, además me enseñaba las fotos que hacía en los salones de que ponía, que ella hasta ponía lana para que estudiara en Salomimberg y ya para que las pinches de doctoras. No, no esté, la maestra esa no esté poniendo cosas chidas. Y ahí llegaba a platicarnos de sus pedos con los maestros, güey. Y el sindicato, y era, ¿qué estás haciendo? Hasta el papá, el papá que ahora resulta que este ciclo escolar quiere llevar al hijo todos los días. Sí, güey, le queda el pedo, güey. Ahora se queja de que le pone 10. No, ¿cómo que sacó 10? Repruébemelo al pendejo. Para venir a trabajar con ustedes. Le digo, nada, me manda los a la verga y tú ya empieza a meter, pues, tu gente. Sí, es de quienes más me da gusto ver que le vaya bien. Sí. Porque picó piedra y no trabajó, güey. Claro. Oye, hay pinche salto drástico. Estaba viendo hace poquito, que sí se les quería preguntar antes de que me se fuera. Con Israel. ¿Qué pedo con Israel y Palestina, güey? No, lo de Santa Fe Clan. ¿Se sabía? ¿Sí se puede decir? Sí, güey. Porque hubo un episodio. No debes de preguntarnos nada si se puede o no, güey. Estás en absoluta confianza. Hubo un episodio que mucha gente estuvo esperando y que Santa Fe Clan no salió. No, así no podemos decir. Y vuelve a salir Santa Fe Clan y les fue muy bien. Sí. Este, sí ya dijeron por qué no salió. Ajá. Sí, o sea, en un principio, ya lo habíamos dicho, antes de que saliera el que ya salió, no hubo química, güey. Él llegó muy nefasteado, después nos lo platicó. Nosotros veníamos con mucha emoción y mucha ansiedad de que era Santa Fe, güey. Estábamos como, no mames, ahí viene, güey. Y obviamente se sentía que él venía en un mal momento, agregándole mil cosas, güey. Venía de bajarse del avión, de un concierto, de tener pedos personales, güey. De que eran las 10 de la noche, güey. Fumamos marihuana a lo puro imbécil. Eso, claro, que afecta tu estado de ánimo. Y obviamente a la hora de sentarnos, los tres estábamos como en anexo, ¿no? Sí. Yo hasta pensé, verga, hubiéramos grabado cuando estábamos comiendo alitas. Hubiera sido un buen episodio, porque ya el episodio, episodio, estuvo bien incómodo. Bien incómodo. Pero lo bueno fue que todos estábamos de acuerdo. O sea, tanto Ángel como nosotros, nuestro management, su management, como que todos fueron. Y si mejor lo volvemos a intentar en una ocasión. O sea, las dos veces que no ha salido un episodio, que hemos tenido que regrabar, es porque también los dos invitados estaban teniendo un día. ¿Y cuál fue el otro? Fue wherever. Sí. Nos tocó, nos tocó. También lo acababan de cancelar, güey. Le abrimos la puerta y no, mami. Sí, o sea, lo cancelaron en el Uber de camino a verlos. ¿Pero de qué le habían pasado? Cuando subió un video. En donde subió un audio, güey. Yo recuerdo que va abriendo los ojos alguien. Exactamente. Ese mero. Para no volverlo a cancelar. Mira, aquí lo van a ver. Todavía lo tiene. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Pero, güey, lo estaban cancelando en ese instante. Exacto. Iba de camino a nosotros y se estaba empezando a agarrar todo, todo. Estaba empezando a prenderse el fuego en Twitter. Y entonces, cuando le abrimos la puerta, güey, como si hubiera visto un fantasma. Sí, así palio. Hasta dijimos, güey, ¿qué pedo? Siguiente parada. No, no, no. El MP. Próxima estación, el reclusorio al norte. Oye, pero fíjate que está bien cabrón ese pedo. Yo ya lo viví. Estuve la verga pidiendo. Es horrible, güey. A nosotros nos daba mucha risa, pero te lo juro, hasta te mandé mensaje, güey. O sea, yo vivía tu sufrimiento, pero por afuera nos daba mucha risa que te estuvieran cancelando por eso. Fíjate, te la voy a contar, digo, y saludos a las BTS. Las quiero mucho. Pero a Chile, cualquier organización criminal, no te da tanta miedo como los fans, verdaderos fans de grupos como BTS. Es que es como un cártel digital, güey. Sí. Y se organizan, güey. No mames, Lady Multitask queda pendeja, güey. Es la chingada. A lo de la organización. Yo hice un... Lo bajamos ese video que te estábamos cosas de coreanos. Sí, lo bajamos. Y estábamos Arian y yo. Y yo dije una broma, broma muy noventera. Pero se cortó el clip y me lo mandaron a un grupo y me reventaron y me trajeron a pan y agua durante un mes. Pero yo también dije, oye, güey, que ojete yo como persona que diga que me afecte, que me quiten un Instagram. Sí. O sea, le digo, descubrí que tenía hijos. Yo acuerda que como ya no tenía Instagram, yo veía a Adrián y a todos con el hijo. ¡Oh, mira lo que me salió! Y yo, no tengo. Y de repente, ¿tú quién eres? Y luego mi hija, no, soy tu hija. ¿Qué edad tienes, mi hija? De siete años. Ah, te quiero. ¿Qué te gusta hacer? Pero le agradezco a las fans de BTS porque esa vez me fui de vacaciones a Cancún con mis hijas y las disfruté y no estuve en el celular porque yo soy muy vicioso del Instagram. A huevo. A todo hay que verle el lado positivo. Y me dice mi vieja, le agradezco a las BTS que te hayan cancelado en ese momento porque te pegaste con nosotros. A huevo. Y bueno, saqué otras cosas. Empecé con Tinder. Empecé a meterme fentanilo. Dije, bueno, si no tengo Instagram, me voy a drogar. Voy a descubrir el mundo real. El mundo real, pero sí. ¿Cómo que no puedo evadir la realidad? Sí. Empecé a hacer mis lives en TV. Oye, puras historias en clothes de WhatsApp. Esas empiezas a desquitar como plomero. Sí, sí. Nada más es el de la story de la mole y el que te vende zapatos, ¿no? A mí me da mucha risa que si te vendes historias de WhatsApp solamente son personas que te hicieron algún trabajo en tu casa. Sí. El carpintero, el promero. Escalera terminada en la avenida de las fuentes, ¿no? Mira, ya nació el tercer hijo de mi electricista. No lo quiero, sin raspar muebles, pero también muchas historias de Instagram clothes son de, si las tienes, no, no. De viejas putillas, ¿no? O sea, ¿no es lo que te ha pasado de que las que tienes? Digo, no, un camarada mío que tiene unas en WhatsApp clothes. ¿Hay WhatsApp clothes? Sí, güey. WhatsApp clothes. Las de WhatsApp, güey. Y que están así en un motel, en cuariadilla. No, no, cuariadilla. Se traje de baño y como que el martillo les va a dar. Y yo, ay, ya le corta, sí. Digo, nomás todos mis amigos. Hija de tu madre. Ya te vi, cabrón. Pero, mi camarada, ¿te acuerdas, amigo, que me lo contaste? No te digo quién para no quemarte. Se llama el señor X. Oye, pero sí es tú, cabrón. ¿Y a ustedes les atacó también la cancelación? Muchas veces. Ya afortunadamente te vas agarrando, Cayo. Vas viendo por qué te cancelaron, güey, qué hay que apretar, qué hay que soltar. Porque todo va en base a que son chistes, güey. Siempre nos cancelan por un chiste, afortunadamente. Y creo que con el paso del tiempo también caes en cuenta en algo que incluso ya hay marcas que ya empezaron a caer en cuenta y algunos que tendrán que caer en cuenta que 200 comentarios en Twitter no es el mundo, güey. ¿Eh, Disney? O sea, de repente... Ahí está tu cagada de 100 años, Disney. Tu cagada de mierda. ¿Ya la vieron? No. No mames, güey. Se llama... Sacaron una peli de sus 100 años. Encanto. ¿Cómo se llama esa mamada? Sí, ahí fue ese Wish. ¿A poco se cayó Disney por un caso de la selección? Güey, Disney está teniendo la peor etapa de su existencia. Sí, ha tenido muy mala racha de pelis que están fracasando. Sí, porque le hicieron caso a 200 pendejos en Twitter. A ver, era lo que iba. De repente, las marcas se espantan porque, pues sí, chance para un community manager es movimiento que no ha visto en mucho tiempo que de repente... No mames, 100 personas comentaron de lo mismo. Pero somos un país de 120 millones de personas, güey. Realmente, 100 personas envergadas en Twitter, no, no. ¿Pero si se les ha caído alguna campaña por Hey? No. No, la verdad... Es que nunca nos llega. La verdad tampoco trabajamos con alguien que no sepa quién somos. O sea, nunca hemos intentado pretender con marcas o con alguna plataforma como de ah, si quieres este, para que tú no tengas pedos, nos vamos a portar bien. Ya saben que somos mal portados y pues quien le entra, le entra sabiendo... Y ni siquiera nace desde un... Pues así ya sabes cómo sobe, perro. Sí, no, porque... No, ese es, güey. Nuestra esencia es decir mamadas. La primera tiene que ser la de Los Chicotones, ¿ya? ¿O no? No fue la primera... No, güey, sí. Ahí nos cancelaron legalmente, güey. Es lo que pensó que nos iban a meter a la cárcel. Sí, güey. No, ahí me cagué, güey. Ahí sí saqué mi abojado de las ayes. Pero no era de... Era de... No, era de autismo. Autismo, sí, porque... Ahorita me la pelan otra vez. Fue con un comentario... A mí se me sigue haciendo bien cagado eso, güey. Claro, se hizo viralísimo, güey. Es que nosotros lo que decíamos era que qué tal que... Ah, no, eso fue otro. Escucha a esta mamada. ¿Qué tal que todo este tiempo que llevamos haciendo el programa, güey? Realmente no es un programa y nada más somos dos niños autistas que están jugando en un recreo y que se han imaginado toda esta carrera que hemos tenido. Y no estamos diciendo nada malo de un autista, güey. El autista tiene mucha imaginación. Y además le pusimos amigo y todo, güey. O sea, güey. Somos dos niños autistas de amigos, güey. Generalmente el autista está solo, güey. Aquí estábamos acompañados. Cada quien se imagina a quién. Y por eso hubo una señora que se superenvergó. Una señora católica malcogida en Guadalajara, güey. Metió una queja y... Sin raspar muebles. Sin raspar muebles. Sin raspar muebles. Sin raspar muebles. El de ella no está raspada hace años. Se nota, se nota. No tiene otra cosa que hacer la pendeja. Era de una universidad, güey. Era la encargada de una universidad católica, obviamente. Autista. En el mundo white sican en México. Se ve que tenía alguien conectado. No, les voy a decir. Claro que sí. Y nos dieron una queja de la... De la Conade. Sí. No, la Conade es de deporte, güey. Perdón, la Conade. La Conapred. Comisión Nacional. La Conapred. La Conapred. De derechos humanos. ¿CNDH no fue? No, Conapred. Ah, fue Conapred. Fue la Conapred. Sí, Conapred. Fue la Conapred. Que ya ni existe la Conapred, ¿no? Imagínate. Por las culpas. Y no era nada. Era una recomendación. O sea, no era nada. Legalmente no era nada. Los recomendamos a no decir... Pero nunca habíamos tenido ningún tipo de... Yo leí el sello del gobierno y dije... ¡Oh, corocos, mi bro! Y me habló su lobo bien pedo diciéndome que nos iban a meter a la cárcel. Y empezó a llorar. ¡Güey! Porque aparte el güey... Porque yo le digo... ¿Tú ya existe? Sí. Ah, y qué institución, ¿eh? ¿Qué institución? Yo le decía... Recomienda cosas... ¿De qué estás hablando? Y me dice... No, estoy con mamadas, güey. Nos van a meter a la cárcel. Y yo le decía... Pero si nada más... Nada más decimos mamadas, güey. Que si nos tiramos en la cárcel. Amante Ricardo estaba... No sé si en una... Tú también estabas tal güey. Estabas de nuevo pasándose la poca madre en una pena. Y le decía... Pero ¿cómo me puedes decir eso ahorita? Yo me la estaba pasando bien con mis amigos. Y ahorita estoy corriendo el riesgo de ir a la cárcel, güey. Estaba siendo un auto clandestino en México, güey. Como quieras, vas a caer ahí. Sí. Y yo, güey, en una suite que me acababan de dar en Xcaret porque me reconocieron. Sí, güey. Sí, güey. No, no mames. Pocas veces me he metido sustos así, güey. El pendejo de mi primo, güey. Porque me lo aseguraba. O sea, porque yo decía... Pero es que cómo... O sea, no hace ningún sentido que por decir algo te puedan meter a la cara. Y él me decía... Yo estaba pevísimo también. Pues, güey, yo ya vi con mi abogado y me dice que esto es muy, muy grave, güey. Una asociación de DAW se les escribió, pero se equivocaron, ¿no? No. Querían cancelarnos y nos terminaron donando, güey. Nos dieron 6 mil dólares. ¡La acabas de cagar, Diego! No, todo lo contrario, güey. En eso siempre lo hemos llevado chido. Porque además... Hay una institución de DAW, güey. Sí, solemos ayudar. Ajá. Y sobre todo creo que... O sea, las personas que realmente conviven con personas con DAW. O sea, alguien que tenga un hermano, un hijo, güey. Yo tengo una sobrina y un primo. O sea, la banda que sí convive con... Nunca hemos tenido un ofendido de ahí. Casi siempre se ofende a alguien que... Conoce a una señora que pobrecita porque me enteré que tiene un hijito. Que tiene un problema. Esa es la señora que se emperra, güey. Pero las personas que conviven con alguien con DAW, güey, entienden perfecto lo cagado que es. Todas las peripecias. Y son bien románticos. Sí, güey. O sea, te meten en unas situaciones cagadísimas, güey. Que son bien ocurrentes. O sea, no sé. Siento que... Ramoncito. Ramoncito. Íbamos a grabar con él y ya me habíamos dispuesto el Ramoncito. Bien cachoón los pinches Ramón, güey. Sí. Esa picha puta. Pero oye, güey. Sí, güey. Yo la cagué porque ya de meterme al pedo. Ahí se te consigue una puta. Y me dice, no, no sabes a lo que te acabas de meter, güey. Todo el pinche... Todo el tiempo que estoy grabando lo ando así. Y yo... ¿Qué vas, Ramón? ¿Qué pedo? ¿Está bien? Y yo... No, no, no. Es que... Es la puta. Y le dije, oye, ¿tiene que ser puta normal o...? O sea... No creo que haya ni... No creo que haya, güey. Completamente ilegal. ¿Qué pasó? ¿Qué se te perdió, buscadito? Oye, pues se lo... Lo tuve que mandar a que me lo deslecharan. Pero no se estaba robocito. ¿Qué es mamá que te hacía? Sí, pero es lo que te dicen. Se me cae, a verlo. Y yo... ¿Está bien? Y luego me dicen, no, es que... Pues le prometiste. Ya, tuve que ver a un amigo. Eh, güey, te voy a llevar a... A una persona especial. Me lo atiendes especial. Me lo atiendes bien. Yo tengo un primo. Yo tengo un primo que es Down y tengo una sobrina. Y la verdad es que con un primo... Güey, en Navidad no la pasamos con... De repente se equivoca de casa, güey. Es cagadísimo. Son cagadísimos, güey. Son muy divertidos, güey. Sí, son muy divertidos, güey. De que no estén fuera de tu casa. Es que si los convives como sin condescendencia... Ajá. Si quitas la condescendencia... Son cagadísimos. No, el Ramoncito es la mamada, güey. De repente se olvida que es Down, güey. O sea, te habla bien, güey. Pero te digo... Oye, y ahorita... Bueno, pasa ese tipo de cosas y han ido aprendiendo a... Porque ustedes fueron de los que a la... Era la cotorriza. Estaba como que todo México viendo a ver en qué que la cagaron ustedes. Ay, sí, güey. También, sí. Si hay estrés. Sí, porque en un momento nos empezó a importar. Es que pasa como con eso, güey. Si no existe, no pasa nada. Nos empezó a importar que la prensa amarillista dijera mamadas o que nos cancelaran por un chiste. Pues, cabrón, es parte de la chamba. Somos comediantes, güey. Cuando nos dimos cuenta que de la gente que nos va a ver a nuestros shows, ni uno pertenecía a la cancelación, pues decimos... O sea, nada más se están agarrando del tema, pero ya era gente que ya le cagábamos. Sí. O sea, nunca fue gente que nos compraba boleto en algún momento o que consumía nuestro contenido. El mismo público dice... Y eso es lo que pasa a las marcas, lo que decían de Disney, ¿no? O sea, que Disney ahorita puta va de número rojo tras número rojo tras número rojo en sus películas porque están muy preocupados por 700 personas en Twitter que ni van a ver sus películas. Deberían estar más preocupados por qué quieren ver a los niños, güey. Sí, tiene toda la razón. Y algo que les voy a decir a los dos, ¿cómo han podido lidiar? Y esto es neta, sin razón, con la envidia. Les voy a decir por qué. Yo lo he visto. La Cotorrisa, yo los he visto... Digo, siempre les ha ido bien, pero gracias a Dios les ha ido muy bien. Gracias a Dios, sí. Y qué bueno porque es para sus familias, para cuestiones personales. Y yo siempre he dicho que a la gente no le gusta... Le gusta que te vaya bien, pero no mejor que a ellos. Y ustedes en la onda de la comedia, lo voy a decir, les fue muy bien. O sea, les ha ido muy bien. Subieron y obviamente la gente empieza a juzgar porque si antes a lo mejor no traías unos tenis chidos, ahora los traes o empiezan a observar el reloj, empiezan a observar los lentes, empiezan a usar los viajes, empiezan a usar el... Pero no está mal, güey. Yo creo que cualquier artista, tú te mereces más allá de eso, güey. Es un artista, cualquier persona, lo que sea que te dediques... Claro que quieres un día poderte comprar de los tenis que no te pudiste comprar, irte de viaje al lugar que te querías ir, güey. Y empezó... Yo empecé a escuchar eso. No, no es comento, es que les está yendo... Y yo decía, ¿y qué tiene que les estoy yendo bien, güey? Sí, güey, pues es... ¿Tiene que andar a rapastrosos para que te caigan bien? Y ni siquiera es personal, güey. Se sabe que así funciona el universo. Pero sí es bien cagado que en el gremio como tal empiezas a ver que no tenías amigos que creías que eran tus amigos, güey. O sea, a mí sí me pasó directamente con alguien que consideraba muy mi amigo cómo le hervía la jeta cada vez que... Él mismo me preguntaba ¿Cómo te fue en tal lado, güey? Esa persona misma me preguntaba ¿Cómo te fue? Y güey, así los ojos le hervían, güey. Bueno, un momento me llegó a decir ok, bueno, ya no me platiques. Y es como wow, güey. ¿Creen que el... Háblense al chile, el llegar al éxito, ¿te vas quedando solo? Sí. O sea, en amistades perdías... ¿Tú, Ricardo, perdiste? Yo creo que en el ascenso empiezas a escoger... O sea, tanto... Empiezas a identificar cuáles son tus buenas amistades que te das cuenta que son muchas menos de las que pensaba. Eso. Y también empiezas a escoger nuevas por razones diferentes. O sea, creo que tienes mucha razón en que de repente cuando te toca subir y si rebasas a alguien hay dos tipos de persona. El que te ve pasar y ya te hace un ching a tu madre o el que te ve que estás por pasar y te pone la mano de que, güey, como si fuera maratón te damos un chamanazo y que dices, ah, güey, güey, güey. Y tú, no sé, te rebasas y estás esperando que esa misma persona que te dio el high five vuelva a pasarte a ti y se lo des tú y entonces creo que empiezas a identificar... Lamentablemente, sí creo que son los menos, pero empiezas a identificar el tipo de personas a los que les da gusto que te vaya bien. Vergas. A ti también los son todos, güey. Sí, güey, cabrón. Pero está bien, pues al final es aprendizaje de vida y te quitas de gente. Pero si en el transcurso te duele, ¿no? Sí, mucho. Ah, chinga, pues si estos güey eres cuando... No creas mi amigo, güey. Eres mi camarada, güey. Sí, güey. No está el camarada ese que te habla y te dice, a ver, güey, o mira, que te dice, tú que andas en todos los... ¿En qué parte del mundo andas? A ver si nos podemos echar una chera... O sea, estoy aquí en México. Sí, 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 sí. Siempre es el comentario pasivo-agresivo, ¿no? Ay, a ver si se deja ver porque con eso de que llena teatros es como verga, güey. O de que ya me... Están de junta de amigos, ya me voy porque uno sí tiene que trabajar no decir pendejadas. Sí, güey. Papá, ya, papá. Órale, va, güey. Ya, tío Aurelio. Sí, güey. Bien, cabrón. Oye, y sí llegaron esa gente que atacó la era de él. A mí me gusta decirlo. La hueva, güey. La que dice, ¿Qué onda, el lobo? ¿Qué onda, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, carna, ¿cómo estás? Oye, cuando empiezan... No te dice, ¿cómo es este? ¿Qué te he dicho tus papás, tu familia? Oye, fíjate que se me atoré una cosa ahí, este... Ya ando ocupando 20 mil pesos. Sí, güey. Te los pago 10 el lunes y 10 acabando el... Y tú a la verga. Y dices, tú sí se los puedo prestar. Y se los prestas y ya no lo vuelves a ver. Sí, nunca más. Nunca más. Y hay unos que van más allá, güey. Su plan es escarbar más. Sí preguntan, güey. Si te dicen, a ver cuándo nos vemos, ¿no? Oye, la próxima semana ¿qué tienes libre? Y tú hasta dices, ay, a ver, la comidita. Pues tal día lo tengo libre. Echamos la película así, a huevo. Oye, fíjate que ando bien atorado, güey. Tú, tú. Te, te, te. Que dicen, la vida es gacha, güey. Sí, güey. Qué culero ese pedo. Yo la que aplico es la misma que se hace con los vagos afuera de las taquerías, güey. Cuando te dicen de que... Qué buen ejemplo. Que te dicen, ah, tengo hambre. Y yo no le doy dinero. O sea, yo le digo, ah, pues si quieres, pide tú unos tacos. Y si no quieren los tacos, entonces no tenías hambre, güey. Querías foco, güey. ¿Quieres foquito? Sí, querías un poquito. Estoy a peor, güey. Exacto. Foco, güey. Ese foco, exacto. Ese foco, güey. Sí, no, no, que están buscando escenarios los vagos. Quiero subirme al escenario. Quiero más tiempo a cámara. Pero así lo veo. O sea, como que también de repente si alguien me dice, no, güey, es que necesito una lana porque, no sé, por decirte, viene el cumpleaños de mi hija y no tengo para el regalo. ¿No le quieres comprar? No, pues tal muñeca. Ah, pues te mando la muñeca, güey. Pero porque es increíble. ¿Pero el varo? Pero el varo nunca, o sea, yo intento nunca apoyar a nadie con varo. Es como, ¿qué ocupas? ¿Unas medicinas? Ah, deja ver si te las consigo. Sí, claro, lo que ocupas. Sí, o sea, hasta con un amigo hay que tener trato de vago, güey. Yo no sé qué vas a hacer con el dinero. Mejor ten, aquí está, el medicamento que dices que necesitas. Y algo que lo ves ahí también te das cuenta que la gente nada más se te acerca por eso, güey. Está bien, pero pues ya aprendes a mandarlos a la verga sin culpa. Sácate, güey. Fíjate, y está bien cabrón ahorita que yo, digo, no me considero que, o sea, yo tengo mi sueldito de multimedios y le quitamos a Chavana por el sindicato, pero que ahorita mucha gente que tan desesperada está que a veces ya no le pide al gobierno, no le pide a sus familiares, le pide al comediante, güey. Eso yo creo que sí es. Yo lo visto con el Frank. Eso sí es por primera vez, güey. O sea, creo que esta es la primera generación que cree que se le van a solucionar sus problemas de manera mágica. Voy a ver, a ver si en una de esas y Carol G me paga mi colegiatura, güey. No mames, antes la gente no hacía eso, güey. Yo sé que quizás no leas esto, Carol. Sí. Pero qué tan desesperado o qué tan valeverga tienes que estar para escribirle a los de la cotorriza para que te paguen la universidad. Oye, ¿cuántas vueltas nos dieron? Yo no tengo ya ni WhatsApp, güey. Yo ya no leo, güey. ¿Cuántas vueltas nos dieron que esta generación está tan mareada para pensar que los problemas de la vida real de adulto con los que te enfrentas los vas a solucionar mandando DMs a siete comediantes que topas, güey. Y que uno te dio respuesta. Como que, o sea, estamos a una sola generación de que cuando tenías esos pedos decías pues ni modo, a ver cómo verga le hago. Salgo de la vida. No, nada más te pones en tu celular. Hola, Carol. Sí. Te vi en Medellín, estuvo increíble. Oye, mi perro. Oye, Carol G no está al pendiente de tu vida, güey. Fíjate, me hago un chero. Tendría que ser tu última línea de vida. No mames. ¿Pero a ti te ha pasado eso de que te escriben? Algunas que una vez sí me pasé, ¿verdad? Porque pone ¿Qué onda, mole? ¿Cómo estás? Soy muy fan tuyo. Fíjate, mi vieja me acabo de dejar. Murió mi abuela y perdí mi trabajo y a Chile estoy solo. ¿Qué hago? Yo le dije, mira, te voy a apositar para que te cumples una 22. No, no, no. No, pero te digo, yo lo que te voy a decir es que le digo, güey, ahí me dices ¿Dónde te paso a recogerla? ¿Dónde vas a recogerla? Jamás, límpiala. Pero yo decía, güey, no mames, güey. O sea, antes, digo, es que ese pinche antes me hace sentir viejo, pero yo me acuerdo que yo una vez me corrieron de mi casa, mi jefe no me daba dinero, había fallecido mi abuela, pues lloré así. ¿Nunca dijiste le voy a mandar una carta al señor Aguilera? Sí, sí. Échame la mano. No, güey, no mames. Con ni pedo, güey, mi abuelita se murió, tengo que seguir adelante. Este, mi papá me metió unos vergazos, pues tengo que seguir adelante y vamos a darle unos vergazos. No, tío, le pongo a mi vieja. No, no, no. No, pero lo que te digo es eso. Ya me tocará a mí desquitarme con mis hijos. O el otro vez saliste y el maté en cuatrimoto. O seis chelas en el este de Azteca. No, me mete la verga. La ves en un coliseo, así. O luego no les han pedido, Varo, porque pidieron un préstamo que no han pagado y que dices, o sea, además me estás diciendo que no pagas. Y que por tus problemas de no pagar, quieres que ahora yo te lo preste porque ya no te lo prestan ni las aplicaciones ni el banco. Ah, no, pues qué convincente. Y te lo voy pagando de 400 por semana. Ellos hacen sus... No, pero no sean así, cabrones. No sean así, güey. Mejor hagan un podcast. Hubo uno, güey. Ve qué diferencia. Estuvo bien chido. De hecho, lo guardamos y le vamos a hablar en los castings que estábamos viendo para callbacks de los especiales de comedia. De repente nos manda uno un video y hace, hola, el team de la cotorrisa, Ricardo Eslobo, Jerry, Barry y todos. Yo no voy a mandar un casting de comedia. Yo me pongo a sus servicios como edición y me pongo a trabajar ahorita sin sueldo para que me calen y vean si les gusta y es como, güey. Obviamente no. Ya está ahorita con Eugenio Derbez. Ya va año y medio con la experiencia de Eugenio. ¿Qué piensan de eso, güey? Estuvo, o sea, que decía, digo, salieron de contexto, pero... Mira, yo entiendo por qué la gente lo puede ver mal, pero, o sea, yo creo que si a mí me hubieran dado esa oportunidad, yo la hubiera tomado. Yo también. Es que, a ver, ahí va. A ver, los que se dedican a trolear, güey, pues sí, lo venden desde un enfoque únicamente de desprecio. Pero la gente que está buscando una oportunidad con Eugenio no es la gente que están diciendo ellos que critican, güey. No es la gente que está en pobreza extrema buscando un pan en la basura. Es gente que tiene los recursos para dentro del mundo del espectáculo intentar una oportunidad, güey. Y si estás con la experiencia de alguien que te guste, te caiga bien o te caiga mal, está en tope de su industria y te está diciendo, pues ahorita vamos a calarle, ya estará en ti si quieres verlo, si quieres aceptar o no. Pero ellos lo ven desde el enfoque de sí, güey, porque seguro hay gente que puede vivir tres meses sin sueldo. No es la gente que le está preguntando. No, no. Y además, además, pretenderías, porque es toda una conversación. Desde que lo dije, yo ya me contesté imaginariamente lo que sé que me va a contestar el internet. Sí, güey, a ti porque nunca te hizo falta comida en tu casa, mamón. No es el güey que estaba buscando. Güey, también si tú piensas que vas a salir del hoyo con una pasantía, pues te equivocas, güey. Más bien, si mueres por trabajar con alguien como Eugenio Derbez, es tienes tu jale y alas. ¿Qué quisiera trabajar con alguien como Eugenio Derbez? El güey que está solicitando trabajar con alguien como Eugenio Derbez. Yo, por ejemplo, en esa posición habría buscado mi jale con el que me pago mis cosas y ni modo, güey. Hay etapas de tu vida en las que, no mames, hay mamás solteras que tienen cuatro trabajos, güey. Realmente, quieres tener la experiencia de trabajar con Eugenio y no te da la lana, pues te tocarán dos chambas. Y obviamente, no te pretenden tener ahí cinco años sin sueldo, güey. Es en lo que ven que pedo y tú también demuestras valor cuando entras a una empresa y ahí es en donde cobras. Nosotros también hemos, güey, nosotros hemos tenido banda que entró a el minisueldito, güey, de que, pues casi que para tus comidas y tus transportes, pero que sabíamos que con eso no les daba para renta, agua, luz, tal. Tenían otros jales, vemos que trabajaban muy bien y ahí sí les dijimos, oye, güey, ¿cuánto te necesitamos pagar para que dejes tus otros jales y estés de lleno con nosotros? No, y güey, el que oña, yo me acuerdo cuando ustedes están empezando, lo conocí y traía un Stratus 9-8 y ahorita el güey traía un Beedle convertible rosa, güey, y me hacía más de seis viejas. Edición Barbie. Edición Barbie. Como Londo Cisnas. No conozco a Eugenio Derbez tanto como para meter las manos al fuego por él, pero no creo que sea un güey que diga, ajá, güey, otro mes más sin pagarle este puñetal. Sí. No, güey, o sea, no creo que sea un güey así. Oye, y el hate, carnal, el hate, ¿creen ustedes que el hate ahorita ya ha estado, a mí me da risa que ya, antes sí, yo creo que hasta le pensaban más ahorita ya es de pones el güey, tú pinche gordo, tú pinche barbón de mierda. Yo de cajón ya no escribo nada porque eso se malinterpreta cabrón y ya lo que digas y lo toman a bien. ¿Cómo toman el hate? Ya a estos niveles porque ustedes... Ahorita más bien ya no lo tomamos. Ya no lo tomamos. Ya sabemos que ahí está, pero no, ni lo tomamos. Exacto. Claro que hay hate, güey, está bien, está bien, pues claro que debe haber hate. Dicen que te está yendo bien cuando tienes hate. Pues claro, güey, pues hay un bando que le gusta y hay un bando que no, güey. Eres tema de conversación, hay gente que dice, a mí me mama, hay gente que dice, ¿cómo puedes estar escuchando a esos pendejos? Pero es lo chido, ¿no? Que siempre el hate que más te odia es el güey que tiene un logotipo en el ex, en el Twitter, que no sé, le cruza azul y está el rato así, o no hay nada, está una niña así, llorando así como pelo negro, como evanesce. O una calavera con fuego, ¿no? Y lo, soy un troll. El Antrax, dos seguidores. Y lo, pinche gordo. Y lo bloqueas y te das cuenta que su cuenta real era tu primo, ¿no? Cat Williams tiene hasta una rutina de eso, sobre el hate, que dice, ahí está toda la banda chillando, de que, ay, me están diciendo, ay, que los haters, que la verga que dice, significa que estás haciendo algo, pendejo. Para que tengas haters necesitas hacer cosas y sabes qué, pendejo, tienes que terminar el año con 200 haters más, güey. Y si tú no los quieres, me los quedo yo, cabrón. Y cómo eran los haters antes, güey, imagínate, antes, mucho antes, no estoy hablando de generaciones atrás en televisión, mucho antes, güey, imagínate los haters de escritores de libros, güey, los haters de arquitectos, güey, de filósofos. Los haters de Shakespeare, sí, güey, afuera del teatro. Estaban afuera, güey. Ah, mames, güey. Ese güey vale pa' pura verga. La vieja ni la interpretó una vieja. Sí, güey. Me meto a bebé, ese papo mudo, mudo. No, ahorita, pero también mucha raza. Nosotros decimos mamadas, cómo no vamos a tener haters. También el pedo es que mucha raza les dice Chequen esto. Oye, señores, yo también los traje aquí a Monterrey. No, vienen aquí a Monterrey. Si por algo los volé hoy, si por algo los volé hoy en Taesa, así en Tucán, en Tucán Airlines. No, es convivir y un pedacito de carne. Oye, uf, un pedacito. Yo ni cené. Ni cené. Bueno, oye, ¿qué me dicen los de producción? No, tranquilo. No cené. Ay, puro estamos. No cené. Pensamos que sí. No desayuné. Y justo, de hecho, llegué, ahorita que nos sentamos y dije, creo que este va sin carne, ¿verdad, güey? Este va con carne, ¿cómo no? Eso, perro. ¿Dónde está la producción? ¿Hay carne? Me trajeron todo, porque si no, ahorita, me sacó la verga. ¿Producción? Me sacó la verga. ¿Quieres seguir trabajando sin sueldo o no? ¿Quieres que los orine? Entonces, vamos a ir a la experiencia, Regi, y agradecerles, carnes, los quiero mucho. Son cabrones que admiro porque me tocó ver, digo, siempre la cuento cómo subieron. O sea, verlos topar, nos topamos en los vergazos y me da mucho gusto que, digo, se merecen cada éxito. Igualmente, güey. Igualmente. Por eso te queremos mucho y hablamos también de ti, güey, porque, o sea, aunque cuentas como de, no sé, llegar a una lista, anotarnos y lo que sea, tú siempre fuiste mole, güey, desde que te conocemos. Gracias. Eres la mole, güey, y salir contigo en Monterrey a la caída, no mames, todo el mundo lo topa, la verga, y ve qué buen tipo es con nosotros que no tiene absolutamente nada que ganar. No mames, pasó por mi amigo Tey, güey. ¿Te acuerdas? Ni me sigue en Instagram y pasó por mi amigo Tey. ¿Te acuerdas una vez que fuimos a un bar de boleteras y que no dejaron entrar a la novia de ayer, güey, en ese momento, le dije, le mandamos saludos. La metemos para que jale y ya la dejen entrar. No, 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 pero digo, yo era de que llegaba y que, carnales, ¿qué se los ofrece? Pero no por que alguien sino porque me caían bien. porque eres un dipaso, güey, porque eres un dipaso. De que han ido a mi casa a echarse un pedacito de carne o pasarla bien. Hemos concibido en otras partes. Sí, hemos salido hasta en Catar estuvimos echando desmadre. En Catar, me acuerdo. Que tú andabas malito de tu salud. Sí, y me hable verga, ¿sabes? Yo de esas de que venía hecho cagada en Monterrey de malo de la salud, llegué a Catar y me compré un homoshming, un bicho de comida de la cuerda que... Shumming Wack. Shumming Wack. Y ahí casi fallezco. Y he hecho mierda, güey, el día que fue mi cumpleaños, veo cómo empiezas a llegar. ¡Eso mole! No, eres un perro tipazo, güey. Nos la pasamos muy bien. Nosotros siempre vas a tener dos compas que le entren a los chingadas cuando se ocupen, güey, porque eres un tipazo. Si te cancelan, aquí estamos para hacernos pendejos, güey. Desde que no ganabas nada de esta lista, güey. Eric, me cancelaron un grueso, güey. No pasó lo mismo, no pasó lo mismo. Un grueso, güey. Si podría subir un tuit ahí de que soy buena onda. solo tengo que subir una onda. De que la vieja andaba de verguera. No me pueden dar entre los 10 y 10 manos. Voy a comprar un Stratus, lo vendo un 40 y se lo regreso. Voy a abrir una paletería. ¿Puedes subir algo ahí que el niño se lo buscó? ¿Que tú ya lo conocías con ese golpecito? Que el niño se cayó en mi puño 27 veces. Vamos al pedacito de carne aquí en Experiencia Regia con la cotorrisa. Venga. Ricardo Dios Lobo aquí está presente. Venga. Ya estamos aquí al lado del asador, acá con Experiencia Regia, la cotorrisa. Señor Internet. Señor Internet. Señor Internet. Señor Internet. Señor Internet. Quítale esas páginas a mi padre. Exborre todo de aquí. Señor Internet. Oigan, como los tengo que tratar, Carlito, les voy a hacer. Tengo que armarles primero el taquito que siempre armo. Uf. Que ustedes ya han probado, no sé si conmigo ya han probado los empalmes. Sí, una vez buenísimo. Son tortillita con mantequita y con, pero lo voy a hacer un empalme de gordos, porque recuerden que siempre un gordo, como que el gordo siempre tiene, si ves a un gordo en un asador, le crees, que va a ser rico la comida. Sí, 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 es un nutriólogo mamado. Si no puedes, no puedes poner un vato mamado en el asador, porque no te creo. Si le preguntaste a una beauty blogger qué restaurante es bueno en su ciudad, le preguntaste a la persona en correcta. Valió verga. Solo le tomó la foto al postre. Si son de hacer Yo tengo mi asador. Pero cada cuando invitas a tus compas hagamos una asadita. es lo que te iba a decir. Tengo mi asador, pero porque muy de vez en cuando sí es padre reunirte al desmadre, pero no como tal aquí en Monterrey, que es religiosamente que gira alrededor de lo rico que estés tú. Carne asada de divorcio, carne asada de primera carne asada de... No, aquí muere alguien y haces carne asada. Al lado del féretro. Sí, aquí de que, oye, güey, murió mamá, saca la carne. Saca la carne, güey. Pero que le dice que doblar las manos un día antes compras un putazo de chela para decir eh ley seca, carne asada o qué. Aquí me arriesgo porque hay un pedo así que en el COVID y la gente compra un chingo de chévere y un chingo de papel higiénico. No sé, como voy a tener, puedo morir pero con el culo limpio. Pero en el culo, mira. Mis amigos zurran. Oye, les voy a armar un empalmito. Esto es de gordos porque le agregas quesito. Es como chicharrón prensadito. Qué maravilla, güey. Pero además tenemos que poner un chicharrón extra para que ustedes puedan degustar ahí. Esto es la vida. Cuando ya vas a agarrar el taco de lo que estoy viendo que estás preparando es cuando dices por esto vale la pena vivir. Sí, güey. Por esto. Yo siempre he dicho, desgraciadamente, no sé, digo, si hay que se cuiden y todo, pero la comida, la acogida y la cagada es algo que hay que decir. Yo desgraciadamente no me cuido a la hora de comer, güey. A mí me fascina tragar. Es que está la verdad que te dicen, no puedes. Los dos ya hemos tenido de repente noticias alarmantes de los actores. Sí, güey. Ya no estás, escasos menos de 35. ¿Qué tal la verdad que ya no puedes comer chicharrón? No me digas eso, güey, güey. Espérate, güey. Espérate, pues qué? Si ya soy calvo, ya me castigaste. Si quieres que me mate. Oigan, ahorita, bueno, están apoyando este proyecto. Digo, sigue con la cotorrisa, pero vi que están haciendo con el de ¿Qué prefieres? ¿Verdad? Sí. Eso, ¿Qué onda? ¿Se les ocurrió o les hablar? Yo sé que, digo, siempre han apoyado a Iván. Eso se lo ocurrió a Ricardo, ¿no? ¿El que prefieres se lo ocurrió a Ricardo? Sí, creo que sí. O sea, es que lo empezamos todavía cuando estábamos grabando en casa de Jerry. Sí. Y más que nada queríamos buscar una excusa para juntarnos los cinco. Qué chido. Porque sí, justo como dices, a Iván lo jalamos a todo, Sí, sí, fue estuvo abriendo el show. Pero pues ya queríamos hacer algo, como un programa al que nos juntáramos todos. Nos llevamos muy bien los cinco, güey. Nos llevamos la lija, todo lo que se podía con algo tan, un juego tan sencillo como ¿Qué prefieres? Queremos mantener el elenco para tener algún proyecto en el que nos juntamos cada tanto, pero ya no creo que sigamos como tal con el ¿Qué prefieres? La gira estuvo verguísima, sí, es un showsazo. Yo me la paso, cabrón, güey. Y esto de estar apoyando nuevas generaciones también, digo, son chavos que, digo, Iván lo conozco desde hace tiempo, Quiroz, este, digo, el que no conocía era este... Asolín. Asolín, o sea, sabía de él, pero es muy bueno el cabrón. Muy bueno. ¿Qué onda con eso? Cuando dices tú, ya me establecí, ya tienen sus reconocimientos, ustedes ya pagaron piso, pero sí, sí nace esa onda de apoyar a la raza que viene abajo, ¿no? Pues como amante de la comedia, está chido ver que en tu país se siga creciendo, güey, siga habiendo más ramas, ¿no? Más oportunidades, o sea, está padre, güey, no como colgarte una medalla de emperador de gracias al movimiento del stand-up en los 2020s. Exacto. Pero está chido ver que crezca la comedia, que se transforme, que se evolucione. Uf, qué delicia, güey. Eh, carnal, está caliente, pero digo, aquí es cerdear. Uh, venga. Y aquí pueden hacer aguacatito, limón, aquí hay salsas, ustedes denle, ¿eh? Así es. Y la comedia, para mí la comedia es lo más hermoso que existe, güey, es lo más verga, es la manera de llevar la vida más chingón. Eh, si quieres, soplele. Y todavía esos, esos güeyes, ya les está yendo bien. Sí, güey. Iván ya estaba haciendo de su gira de Se Me Estuvio El Muerto en el Blackberry. Y justo más bien ahora con lo que queremos, pues, de alguna manera poner nuestro granito de arena para generaciones nuevas es más bien con lo de los especialitos que vamos a grabar. Exactamente. Justo ayer, este, hicimos un callback en el Escocés y en Ciudad de México haremos yo unas dos fechas porque también la mayoría queda... ¿Cómo lo vieron ahí en el Escocés? Chido, que hubo chavos que estuvieron ahí. O sea, mira, lo que hicimos fue ponerle calificación a todos los que vimos para que después de también calificar a todos los que veamos en las tandas de México ya escojamos a los 20 lugares. Ok. Pero, pues, por lo menos hubieron dos que sí ya sin comparar calificaciones les dijimos, ustedes dos seguro graban. Órale. Están muy cagados. No mames, güey. ¿Está bueno? Yo no le probé. Dale, dale, dale. Ey, si les gusta, si no, también me lo pueden tirar en la cara, ¿eh? Cállate, güey. Un salsita, no sé si tú eres más de carnita. Tres cuartos, lo quieren tres cuartos, lo quieren bien cocido. Yo tres cuartos. Buenísimo. Buenísimo. Oye, y refresco ahí para que les pongan agua. Oye, me decías, Ricardo, qué chingón que estén apoyando esto y qué están, por ejemplo, Ricardo, individualmente, ¿tú qué ves de comedia? Porque a veces yo veo mucho, digo, que estoy con Adrián o con Franco, de que Franco ve mucha comedia americana, hay muy buenos comediantes, a mí me gustan mucho los colombianos y lo que venden. Aguas. ¡Ahí! 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 ¡Los Travis! Eh, tráiganse un... ¡Hombre, güey! Está carosísimo. Yo creo que yo sí, de toda la vida me gustó, me gustó consumir comedia gringa, o sea, series, stand-up, mismos podcasts también. O sea, como que yo hasta siento que de... el entretenimiento a nivel histórico en México, mis clases me las he dado de Slobo, de Slobo siempre me dice, ah, no, pues él tenía un programa que se llamaba Tal y andaba con Tal y la verga. Con eso nos complementamos chido hasta en eso, güey, te digo que fíjate cómo es Dios. ¡Órale! Yo también tenía mucho acercamiento a la comedia gringa a través de las películas. Era completamente inculto en cuanto al stand-up. ¿Quién es tu comediante que te mama? O sea, yo antes de conocer el stand-up como tal, Ricardo fue el que me abrió este bagaje de, güey, está este y este y este y este, no te da risa todavía por esto y esto y esto y no mames, güey, sí fue un qué pedo porque la comedia gringa es la que seguimos acá ha sido diciendo, mi estandarte siempre ha sido y será Cantinflas, güey, a mí es un genio. Veía muchísimo a Cantinflas y consumía todas las películas gringas de comedia que existían, todas. Y series. Y hoy por ahí, pues todo, ¿no? Es de todo, de todo, de todo. Hoy por ahí, gracias a Ricardo, veo mucho más cosas gringas que creo que pues sí son herramientas que no lo hacen. Ahorita hay un pinche comediante, quiero acordarme, que lo estoy viendo mucho en los simples, me sale mucho en TikTok con un negrito gordito que trae gorra para atrás. Ahorita lo saco, siempre lo saco a reducir. Es que ahora también ya está este como que nuevo fenómeno de te puedes volver un comediante muy famoso en TikTok. Y el vato, pues nada. Antes, o sea, la fórmula era preparas tu hora en uno o dos años, buscas donde lo grabas, lo publicas. Y de repente, pues empezaron a salir estos comediantes con, ah, pues les voy a subir un minuto, cabareteas, un par de minutos. Te están cabareteando mucho, güey. Yo veo muchos comediantes que cabaretean ya en el improviso. Qué bueno es eso, güey. Y la gente luego va a eso. Quieren ir a ver lo que vieron en TikTok de que improvisas con la gente, güey. ¿Cómo ven el fenómeno de brincos? Dieras, que es otro tipo de comedia que no es stand-up, que es subir al público y se llenan y en Estados Unidos. Es alguien que conoce a la perfección a quien le está hablando, güey. Güey, qué huevos, ¿eh? Sí. O sea, yo cada que veo videos así de cómo agarra una buchoncilla y le empieza a dar vueltas y digo, no mames, güey. A mí me pone nervioso cruzar miradas con su esposo, güey. Porque la gente que va está en comunión con él, güey. Saben que van a echar desmadre y este cabrón lo domina. Pero, o sea... No, nunca, yo nunca. No, no, no. Saben a qué van. No, 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 no. Aún así, ¿no? No, güey. Qué huevo. Ay, güey, discúlpame, cabrón. ¿Qué pasó? Muchas gracias. Oye, y este... Y siento que es el rey del show de Palenque. O sea, si quieres ir a ver un show de comedia en Palenque, es el rey, güey. La capacidad de improvisación que tiene con el público para sacar comedia a través de lo que le da a la gente, hoy por hoy, es el más cabrón, güey. Sí. Es impresionante. Dio el vergazo, el buen brincodieras. Sí. Sí, no, ya pasó. Creo que van a grabar con él, ¿verdad? Vamos a grabar con él. Estamos muy emocionados. Al fin. Sí. Era el último payaso que nos faltaba para las quemas del infinito de los payas. Porque ya tuvieron a Chuponcito. Tuvimos a Chuponcito, tuvimos a Platanito. Pues, bueno, no se nos dio poder hacer algo con seapillín, pero por lo menos de los payasos más famosos ya creo que con brincodieras. Yo creo que Cepillo nos hubiera escupido en la jeta, güey. Sí. Si con Jorge Falcón fue incómodo, Cepillo nos hubiera escupido en la jeta. Oye, qué buena, qué buena, bueno, esto es un pedacito de costrita, pero qué buena foto te aventaste con Jorge Falcón. Ay, güey. ¿Por qué incómodo, eh? Si el señor estuvo, sigue con su onda de que, digo, que lo entendemos, él fue una verga, es una verga para la comedia, pero fue de una época de los comediantes de Jorge Ortiz, de Pinedo, de esa de J. Sí, llegó un poco con la espada desenvainada, pero... Ya habíamos visto entrevistas, ya sabes, que le hacen así en pasillos de Televisa, todos los comediantes de stand-up, ya habíamos visto esos videos de ah, los stand-upers de la verga y tal, y llegó un poco con la misma actitud. Ok. Entonces, pues sí, sí estuvo algo incómodo que pensamos que venía a contrarrear en un plan más tranquilo y hasta hubo un momento en el que es lobo y él se ponen como a discutir y me sentía como volviendo a ver a Rosarín contra el Máster Muñoz, güey. No, y no me quise enganchar. Una, pues merece mi respeto. Claro. No, no, no por protocolo social. El güey lleva muchos años en el escenario. Y dos, pues no iba yo a engancharme con alguien que no estaba dispuesto a escuchar en ese sentido. Ajá. Pero después fue fluyendo. Terminando la entrevista que todo bien? bien. No dijo chido. No te hizo. Claro. Yo hasta creo que él se debe de haber ido pensando. Ah, me porté muy elegante. Ajá. Chansen no se dio cuenta que hubieron muchos momentos en los que como que nosotros ya preferíamos nomás, ah, bueno, sí. Sí, güey, desgraciadamente no se dio así la química chida que pensábamos de, güey, yo creía que era ya sentándonos a todo lo que dijimos de ambos lados. Sí. Es de comediantes, güey, está bien. Sí. Pero en un poquito llegó medio hostil. O sea, tipo al fan le incómodó mucho. Sí, al fan le incómodó mucho. El comentario de ese episodio, el general, era me la pasé bien raro. Me la pasé bien raro, güey. Y como que uno que otro que les hubiera gustado que tal vez nosotros le entráramos más al quite, a la discusión, pero pues para nosotros era como no, güey, es un señor con una carrera o una trayectoria muy grande, está grande, no lo vamos a invitar a pelearnos aquí. Pero yo creo que también no tenía ni puta idea de quiénes éramos, güey. Ajá. Porque nos empezó a presumir de repente con sillas, güey, que decíamos, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Estás chido? ¿Qué te pasó? El chile está muy picoso. Sí. Ah, yo pensé que se estaba ahogando, güey. Un poquito así. Ah. A ver. Gracias, amigo. Sí está muy picoso, güey, güey. Sí que no le acuerdo, Está muy picoso, compadre, sí. Pero está bueno. Sí me mordiste, güey. La primer punta. Ahora sí que la puntita nada más. Ay, güey. Pero sí, de repente nos estaba como que presumiendo cosas que nosotros sentíamos. Yo creo que Chance no sabe que a nosotros nos va dos, tres, güey. Ajá. ¿Sabes? También eso pasa mucho. No sabía, o sea, se cuenta de repente como que nos empezó a enseñar fotos para como que nos cagáramos. Mira, el privado quise hace poquito, güey. Y pues nosotros no nos íbamos a poner ahí a decirle qué hemos hecho y qué no. Pero eso nos daba mucha risa, güey, que ya que se fue decíamos Slough y yo, o sea, no íbamos a ser así de nacos como para decirle señor Don Cojo Jorge, no le vamos a mentir, ya hicimos cuatro auditorios, no nos va mal. Y él resumiéndonos ahí la Nissan Azcapotzalco, güey. Mira cómo me quiere la gente de Nissan Azcapotzalco, güey. Pero no, y aparte, güey. Para que nos enganchamos, ni siquiera. No, y güey. Y ni somos nosotros de andar diciendo y te pones en su lugar, güey. O sea, a esa edad, pues quizás llegas en otro, en una programación mental completamente distinta, güey, no? Lo ves como si fuera tu tío o si te pego. Te está llevando la superverga, ya no comas el jalo, güey. No, no pensé que le iba a picar tanto. No, igual te lo quito. Voy a quedar muy mal con los que comen chile, pero sí, sí suelo comer picante, güey, pero este sí me pegó, mi bro. Le pones así la huevo. Oye, háblense chicle. Qué onda con la cotorrisa para el 2024? Seguirán haciendo shows, van a estar solamente grabando, van a ser que nos van a ver un programa nuevo. Ok. Sigue los dos juntos? Claro. Juntas hasta la muerte, bro. No, pero la verdad es que estamos muy a gusto echando desmadre. Te estoy yendo a la verga, güey. Perdón, porque no sabía que estaba. Totalmente, bro. Pero sí llega un momento en que tienes que relajarte, no? Yo creo que hubo un tiempo en que los veías en París, los veían y en Estados Unidos y subiéndote a aviones. Digo, lo he vivido últimamente con Adrián Marcelo y cansa. De repente quieres estar en tu casa, no salir. Yo me echo mucho de que me mama estar con mi familia. Güey. Es que también valoras esa parte. Amo mi casa, güey. Si yo pudiera no salir de mi casa nunca más en mi vida, no saldría. Fue muy sonado que nos bajamos de un proyecto futbolístico que llegó a México con mucho poncho. Sí, sí. Y justo fue por eso, güey, porque también para nosotros era como verga, ya estamos en puntiza entre la gira, los contenidos y además queremos hacer cosas nuevas. No, y aguanta el hate, güey, cada semana de los otros equipos que se va a dar, güey, porque así es el mundo. No, güey, ¿para qué lo quieres? Pero está bien llegar a un tiempo en tu carrera donde dices ya, güey, escojo esto, trabajo en esto. Esco cuando dejas de hacer privados, güey, que dices, ah, bendito Cristo, ya no tengo que ir a shows privados. Ya no tengo que ir a ni se han escapado, ¿sabes? Sí, que se te quedan viendo así de que, bájalo, hiciste llorar a mi mujer y le ching. Pero tengo una cosa y se los he comentado, ya pagaron, ya pagaron piso, o sea, yo creo que llega un momento en donde dices, ok, ya puedo escoger mis proyectos, puedo estar, porque por más, qué bueno, si te subes a un escenario, te va bien, sale lana y todo, pero si no hay paz mental, güey, no jala. No hay nada. No hay nada, güey. Te va a durar. Te va a durar, un día el doctor te va a decir, te voy a tener que descansar a la de a huevo, Exacto, lo platicábamos hace ratito antes de empezar a grabar, güey. Qué hora que te pudiste mudar, güey, y tener una escuela más cerca con tus hijas, y tener tu chamba. Lo mamo, güey. Güey, qué chingón que afortunadamente puedes tener esa paz mental de todo cerca, güey, estar tranquilo, porque para lo que tú te dedicas, que es la comedia, no hay mejor momento en que grabamos Hermanos de Leche cuando no estemos presionados. Claro, güey. Cuando estás tranquilo, güey. Claro. Me van a salir pendejadas a ti también y vamos a ser felices. Sí. A que estés de, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Porque lo tienes que hacer. Le decía a la mole, que nos pasó un momento, una rachita de episodios en el que con el rush de la gira, güey, y otros proyectos que traíamos, sí ya nos sentábamos como, puta, pues a ver, qué sale, a ver qué hacemos. Y la gente lo nota, güey. Y es bien importante que nosotros estemos a gusto para que el contenido se pueda hacer bien. Acuérdense, y hablándonos, con raspando muebles, si ustedes no están bien, todo lo de abajo se cae. Porque todo guía, desgraciadamente, a veces alrededor de ustedes dos. Si ustedes no se suben bien al escenario, no hacen bien el programa, si no se ve que están haciendo bien en el show, todos los que dependen de ustedes, no se están a lear. Porque el editor no se va a subir al escenario. Claro, güey. Exacto. Y eso es lo que aprendes en terapia, que tanto, tanto promuevo. Yo tomo terapia. Claro, güey. Es maravilloso, de verdad. O sea, claro que hay días en los que te va a llevar la verga aún con terapia, pero la terapia te ayuda a que sean menos. Sí, que tienes menos vergazos, o que no reacciones de una forma. Y a que sepas a... Ya voy a verme bien russarín, ¿no? Pero justo lo dicen varias filosofías, incluida el estoicismo, que aprendas a fluir con el universo, güey, que sepas que domines el entorno para que no te estres en esas mamadas. Y como comediante es básico, güey. ¿Sabes a quién le aprendí? A Óscar Burgo, me dice, Óscar Burgo, llevo años sin enojarme. Le decía, Óscar, no sé si lo digo con usted, le decía el gato. Oye, le digo, Óscar, es que yo no me enojaría si fuera tú. Le digo, eres rico, porque tienes varios salones. Me dije, traes una vieja de 27 años. Qué fácil. Tienes cuadros y tienes 65 años, coges más que yo, güey. Yo quisiera llegar... Si te putas, me va a putar yo ahí, güey. Sí, güey. Cabrón, ¿cómo quisiera llegar a tu edad así, güey? Yo nunca toqué cuadros ni a los ocho meses de nacido, güey. Entonces, chico, yo creo que, mira, hablándonos así fuerte, es que muchas veces nos critican... Chingas a tu verga. Muchas veces critican al comediante de que siempre tienes que estar feliz y... ¿Cuántos comediantes ya pasó con lo de Friends? A la mayoría nos está llevando la verga del tiempo, güey. A todos los comediantes. ¿Viste el de Friends? Sí, güey. Matthew Perry y Robbie Williams igual, güey. Igual. ¿Por qué el comediante sufre mucho depresión? Porque siempre estamos a que... ¿Cuánto me chiste? Sí. De alguna manera tienes que proyectar, aunque no estés contento en ese momento, felicidad, porque es lo que ellos vinieron a ver. Como trasladas tus pedos al escenario y dices, ¡Ah, es material! No, güey, te está llevando la verga. Sí, sí, sí. ¿Qué dices tú? Más de poco llegué a la oficina, güey, y les conté justo que tuve, pues, una llamada de atención médica, por decirlo de alguna manera. Pero sí fue un pep, pep. Sí. A causa de estrés. Y justo les decía, sí, sí, me da paso a toda madre. Y me dices, te pendejo, me da terapia, güey, te la paso a toda madre, porque ya normalizaste todos tus demonios. Sí, güey. Pero sí, ese día, por ejemplo, sí dije... ¿Te agüitaste? Pues más que agüitarme, como que me preocupó, güey, porque yo pensé que andaba todo bien, ¿no? No, que tú nunca te vamos a armar. Exacto. Y ya cuando de repente lo escuchas de alguien que se estudió, güey... que dice que arnicería va a farra. No, pero sí, sí es cierto, o sea, el chiste yo creo que no sé cada quien ve la vida diferente, pero es llegar a un momento y ahorita que le digo ¿cómo es? Con Adrián, le digo yo a Adrián, pues tú estás casado pero no tienes hijos, yo ya tengo tres hijas. Que te genera estrés automático. Es un estrés de que si yo no jalo, no botanea. Claro. Pero también si me estreso demasiado, pues me quiere decir que vaya a hacer shows y me vaya bien y regrese y anda emputado con ellas y gritándoles y todo su pinche. Va a decir, mi jefe nos trataba con madre. Digo, nos daba dinero. Nos tenía bien vestidas, pero nunca nos abrazó. Ajá. Entonces dije, yo prefiero mil veces estar ahí en la casa. Claro, disfrutar, tiempo de calidad, estar, güey. Si estás ahí, estar. Sí. Y tengo pura pinche morra, güey. Pero es que le digo a mi vieja, ojalá no llegues tú a la menopausia y llegue a la pubertad porque me va a dar un balazo. Pero vivir cada momento yo les lo voy a decir. Los aprecio, los respeto y los quiero mucho. Igualmente, güey. Gracias por darme la oportunidad de hacer este episodio. Ya se había, ya habíamos hecho cosas para televisión y había hecho con ustedes solo y con Adrián Marcelo, pero era para Experiencia Regia. Qué chido, güey. Y larga vida para la Cotorrisa, para ustedes. Igualmente, güey. Cuidarse y a seguir disfrutando de la vida. Digo que están muy jóvenes todavía. Estamos, estamos, amigo. Estamos. Yo ya soy un suero con factura de seguro. Pero mira, el segundo dueño. Todavía traigo piezas de fierro del Ford. Ya no lo puedes dejar en el ballet sin que te digan, oiga, trae el... Tienen que hacer anotación en el ballet marking. Yo la primera gira que hice con Hermanos de Leche caí al hospital y nunca había caído en mi vida al hospital. Y estaba en el hospital un día así solo. Digo, estaba... Fue David, estaba mi esposa, pero hubo un momento donde estuve solo y dije, a la verga, güey. Dije, imagínate que me vuelva a pasar y que, o sea, te da una pinche depresión para abajo o de veces que te estás cagando y te quiere levantar y traes todos los solos conectados. Y luego dices tú, me voy a tomar la vida más tranquilo. Sí, güey. Es que si no estás viendo la cabeza, es como el motor de todo, güey. Se refleja en tu cuerpo a huevo, güey. Claro que hay veces en los que yo voy al baño y digo, no mames, que estoy en mis días. Ay, no. Es que es estrés. Hola, madre, pinche búmero. ¿De dónde salió Hot Wheels? Pero sí, disfrutar la vida, pasársela bien. Digo, ustedes todavía en el aspecto de que les falta, a lo mejor, en un futuro tener familia y estar... Digo, o a lo mejor lo ponemos de a huevo. No, 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 pero sí, es la proyección. Pero, este, digo, mamá siempre, yo le digo así a la raza, recuerden, acuérdense cuando, cuando estás así, estresado, acuérdate cuando estabas valiendo verga y luego valora que, oye, alguna vez estoy haciendo un show en París, a ver un show en Europa. Sí, güey. Yerné. Digo, esa es la base, ya tienes que contarle los días a días. Sí, güey. La neta sí. Aunque no lo creas. Sí. El auditorio no está. Ay, papá, no es cierto. ¿Cómo que? Dana Paula lo llena a ustedes, ¿no? Cállate, papá. El que está en el sanatorio ese y allá. ¿Y lo quitó? ¿Y lo quitó? Sí. Te juro que él y yo llegábamos a hacer una gran gira. ¿El del peda con Conapre? ¿El del Conapre, Kate? ¿A poco el jefe de gobierno de mi tío Eslobosky? ¿El gobernador de Oaxaca? Sí, güey, tenía un porcar. ¿A poco? ¿El que no dio nada de dinero y que se robó todo el dinero de las farmacias? No, güey, el que les dio chocolates en lugar de quimios en Oaxaca. Ese gobernador es Lobosky. Qué ojete. El que tembló y se fue de vacaciones. Para mí, güey, para mí eso es lo peor. O sea, yo, si haces una lista de maldad, güey, y incluyes el holocausto, ahí está lo que hizo ese cabrón, güey. Sí, güey. Darles agua en lugar de quimios, güey. Ay, escállate que... Nos vemos en el infierno. Ay, nos saludamos. ¿Qué pasa si llegas al infierno? Ay, nos saludamos. Sí, güey, yo que ni ahí lo van a agarrar. Que no acabemos ahí, güey. ¿Les gustó, Carmel? Mucho. Delicioso. Yo lo único que no probé fue con el que vi que se muere, güey. Y estaba buenísimo, güey. El chile estaba buenísimo. ¡No! ¡No, carajo! Pensé que te ibas a morir un huevo, así me expandí. ¡Ah! ¡Está ahogando, pendejo! Me refiero a lo que... Me dice, Ricardo, pensé que te estabas ahogando y yo me estoy ahogando, güey. Señores, pues espero que les haya gustado el episodio. Muchísimo. Te queremos mucho, güey. Te queremos mucho más. Y ya saben, lo que se les ofrezca aquí en Monterrey, cuente con nosotros. Muchas gracias, güey. Si lo que quieres, venga... Vamos por putas, ¿no? No, no. Cálmate. Ah, perdón, perdón. Es que me quedé con lo de Ramoncito. Y le vi... Aquí va a aparecer su arroba y el de la puta. La puta Ramoncito. Cuídense mucho, que esto fue Experiencia Regia con la Contorriza. Hasta luego, chayito. Salud. ¡Suscríbete al canal!